Que tengo con su honor me lo he ganado, yo camino lento a paso muy honrado, no ando con charola presumiéndole a la gente lo que no me pertenece. No hay necesidad de ensuciarme las manos, aunque digan muchos que la tranza es el progreso, yo me sé ganar con huevos cada peso, sin venderle el alma al diablo. Cada quien elige en vida sus infiernos, yo elegí ser de los buenos, pero hay muchos tontos que confunden eso y te tachan de pendejo, hacen mal. Pero no me acomplejo, yo camino, eres dicho como me enseñó mi madre, con propósito en la vida. Es que sirve ser chingón si chingaste a varios por estar arriba, chingones son los que si no opacar, a nadie siempre brilla. Yo camino, pero es dicho como me enseñó mi padre, sin trajármelo en la subida. Nunca dejes que otro cargue tu moral, o te muestre otra salida. Lucha fuerte, con valor y sin dudar, que la recompensa siempre ha de llegar, nunca falla al de arriba. No hay necesidad de ensuciarme las manos, aunque digan muchos que la transa es el progreso, y un mes de ganar con huevos cada peso, sin venderle el alma al diablo. Cada quien elige en vida sus infiernos, yo elegí ser de los buenos, pero hay muchos tontos que confunden eso, y te tachan de pendejo, hace el mal. Pero no me acomplejo, yo camino, eres dicho como me enseñó mi madre, con propósito en la vida. ¿De qué sirve ser chingón, si chingaste a varios por estar arriba? Chingones son los que si no opacar, a nadie siempre brilla. Yo camino, pero es dicho como me enseñó mi padre, sin trajármelo en la subida. Nunca dejes que otro cargue tu morral, o te muestre otra salida. Lucha fuerte, con valor y sin dudar, que la recompensa siempre ha de llegar. Nunca falla al de arriba.